Difícil poder establecer una verdad cierta, una verdad total. Reveladoras sorpresivas e impactantes declaraciones dio a conocer a Armando Valdés, el famoso Cabo Valdés, reconocido por supuestamente haber sido abducido por extraterrestres en el año 1977 en el norte del país. Polémicas declaraciones ya que hace seis años Valdés admitió un contacto físico con seres de otro planeta. Fuimos y conversamos con Rodrigo Fuenzalida, ufólogo experto en estas materias y particularmente conocedor de este caso, quien nos da detalles sobre la controversial declaración de Armando Valdés. Cuéntanos Rodrigo, ¿por qué el Cabo Valdés, Armando Valdés, espera seis años para desmentir, digamos, tu información? Bueno, de hace bastantes años que él había estado señalando que lo que vivió en Pampayúscuma había una parte de su historia que había sido tergiversada. La verdad que no tengo idea cuál habrá sido el motivo más profundo de él, pero hace ya un tiempo atrás, después de la entrevista que le hizo el periodista Alejandro Agostinelli, para una publicación internacional, ahí dice nunca fue abducido y eso fue lo primero que estalló como bomba, ¿no? Rodrigo Fuenzalida quien ha tratado este caso personalmente con Valdés. Asevera que en él no habría total veracidad. Actualmente el Cabo Valdés oficia como un reconocido pastor de la iglesia evangélica en el sur del país, lo que habría influenciado en su repentino cambio de opinión. Si tú le das alguna connotación demoniaca, efectivamente estás tiñendo de ideología tu vivencia, por lo tanto dejó de ser la vivencia o le hace una lectura, una interpretación efectivamente sobre lo que tiene que haber vivido. Claro, ¿tú crees que esa ideología religiosa que él tiene puede influir de alguna forma en sus declaraciones? Está influyendo, él no puede decir que no Armando, yo creo que está influyendo directamente el minuto que dice que le da una connotación satánica, dice textual que los ovnis son producto del demonio para tener a la gente preocupada de eso y no de Dios. No obstante el hecho parece ser objetivo, no solo el Cabo Valdés estuvo en aquel momento y vivió esa experiencia, sino otros militares también estuvieron ahí y no niegan este hecho paranormal extracotidiano para un ser humano. El problema es qué pasó entre Valdés y las luces, ese es el dilema, pero los ovnis estuvieron ahí, eso hay que aclararlo bien también porque muchas veces dicen todo el caso es falso, no, no es falso, es decir, lo que es falso, lo que aparentemente intenta negar Armando es su relación de abducción y ese tipo de experiencia, situación que aparentemente hay gente de la patrulla que está contraria a esa hipótesis, que ellos cuentan que algo más pasó. La negación de Valdés luego de seis años para nada pasa inadvertida. Los avesados del mundo ovni no solo no son indiferentes a este hecho, sino que les obliga a abrir una nueva investigación. Las declaraciones de Valdés parecen ser solo la punta del iceberg. ¿Por qué?